Protesta de exiliados bielorrusos en la frontera polaca. Ataviados con banderas de la oposición bielorrusa, acompañaron a las decenas de camiones atrapados en la carretera para exigir al presidente Alexander Lukashenko que levante el cierre de la frontera. Bielorrusia ha prohibido la salida incluso a las personas con permiso de residencia en el extranjero. Desde el 22 de diciembre, Lukashenko anunció el cierre de la frontera terrestre según el gobierno a causa de la pandemia, aunque muchos bielorrusos sospechan que es una forma más de reprimir las protestas. Es Lukashenko quien ha cerrado la frontera terrestre. Es difícil para los bielorrusos salir de su país. Para los oprimidos por el régimen es un gran problema, dice esta chica, que este sábado se unió a decenas de otros exiliados para volver a mostrar su descontento. De hecho, a mucha gente le gustaría irse porque todo el mundo está cansado de vivir con miedo. Estamos esperando, quizá esto ayude de alguna manera a abrir la frontera. Este sábado entró en vigor la prohibición de que los aviones bielorrusos sobrevuelen el espacio aéreo de la Unión Europea y utilicen sus aeropuertos. Es una de las medidas punitivas contra el régimen que tomaron los líderes europeos tras el secuestro del vuelo de Ryanair en el que viajaba el periodista opositor Roman Protasevich para su posterior detención.